Hola, saludos, aquí estamos, aquí, vénganse toda la raza que es biker, aquí los recibe Jerez. Hola, aquí estamos y como dijeron, salud drinks, compadres. Y que se suene el chubitlú por acá. Vamos a dar un recorrido, compañero, para ver todas las motocicletas que están por acá, eh. Ahorita me asustaba. ¡Ay, ya lo asusté! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ándele, ándele. Saludo a todos mis amigos en Durango. Bien, bien, ¿qué tal las costadas? Muy ricas, todo bien, muy bien. ¿Cuál le gustó? ¿La picante, no picante? La que pica. ¡Eso! Ahí está la salsita picante, está bien brava. Pues bueno, amigas, ¿de dónde nos visitas? ¡Solotlán, Jalisco! Ok, pues ahí está, los niños de Banda, donde la gloria de Jerez Zacatea. ¡Papá! Los famosos burritos de las palmas, también bien ricos. Eso, era muy rico. Siempre se encuentran nuevos amigos. Eso también. Y aquí estamos festejando el gusto de rodar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, nos encontramos aquí en el Jardín Rafael Páez. Pues bueno, donde esta concentración de motociclistas, la heroica, en su 23 aniversario. Vemos que esta concentración, pues llegó a partir de las 11 de la mañana en adelante. Siguen llegando más motociclistas, motociclistas, perdón. Y pues comentarles que ahorita, pues ya está la banda, banda los chicos, los de la Nore de Jerez Zacatecas. Posteriormente va a estar un DJ y ahorita vamos a ver de dónde nos visitan y también, pues que ya les gustaron, ¿verdad? Aparte de las tostadas, aparte de la nieve, aparte de la música. Y pues obviamente, aparte ahora sí que, pues de una gran gastronomía que ofrece Jerez Zacatecas. Y a su vez, pues el calorcito está bien inmenso. El día de ayer nos llovió y ahorita al parecer, pues viene la lluecita para acá. Y vamos a pasar a saludar a nuestros amigos de donde nos visitan. Y a la vez, pues comentarles cómo les ha ido en su recorrido. Y pues ahorita aquí vienen llegando por acá. Hola amigo, ¿ya listo? Hola, buenas tardes. Sí, ya estamos listos aquí. Presente los chicos de... Residentes Jerez. Residentes Jerez, bienvenidos. Gracias. Y pues así suenan los motores. Hola amigo, ¿ya listo? Vas a ponerle falta, ¿eh? Ya, no, aquí andamos, aquí andamos y los invitamos. Estamos en la esquina del jardín, en frente de la tradicional. En la colecta nacional contra el cáncer. Ah, genial. Los invitamos a participar, a sumar una moneda para la fundación AMAGN en el estado de Hidalgo. Perfecto, es para quien guste, aquí en el mismo jardín. Aquí estamos, en el jardín. Gracias. Y pues vienen acá los chicos, saludos amigos. Hola, saludos. Aquí estamos, aquí venganse toda la raza que es biker. Aquí los recibe Jerez, residentes. Ahí están, siempre presentes en estos grandiosos eventos. Gracias. Y pues bueno, vamos a agarrar fila por acá. Ah, nuestros amigos se siguen acomodando. Acá están las fotos de recuerdo. Ah, por acá compañero. Amigo, un saludote para la banda de... Un saludote para la banda de residentes, MC, que aquí estamos presentes en todos los eventos que hay aquí, por aquí, por Jerez. Y saludos para todos los carnales que vienen de fuera y locales. Perfecto, que se la pasen bonito y ellos están con la colecta contra el cáncer. Entonces, para que vayan pasando ahí en la esquinita del jardín, ¿verdad? Sí, los invitamos a que pasen y den su donativo y para combatir el cáncer con lo de la mujer y pues ahí estamos presentes. Gracias amigos, bienvenido. Y pues así siguen llegando aquí los chicos de Querétacatecas, los residentes de Querét. Ahorita vamos a pasar, este, ¿quién más nos acompaña? Vamos a pasar, compañero, por acá a ver. Amigo, buenas tardes. ¿De dónde nos visitas? De León. De León. Oye, ¿qué te ha parecido este 23 aniversario de la heroica? Muy bueno, eh. La verdad. Es la primera vez que participas, sí, como, ¿ya cuántas veces? Es la quinta vez que estamos aquí. La quinta vez. ¿También por acá, Ángeles? Sí. ¿Sí? Pues bueno, amigo, que disfrutes este bonito evento y obviamente este cierre de actividad y buen viaje. Gracias. Dale. Ahí saludos para la gente de Durango y vamos a igual acá a mandar saludos. Hola, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá nos saluda nuestro amigo de... León, Guanajuato. León, Guanajuato. Muy padre. ¿Qué tal la ruta? No, muy a gusto. Muy padre. Estuvo muy bien el clima. Sí, ¿verdad? Oye, ayer Zacatecas tenían música y me comentaban que nada más se nubló, pero aquí llegó un aguacero como ninguna duda, pero vemos que ahorita la agüita, pues más al rato va a llegar. Así es, y ahorita está el calorcito con todo. Sí, ¿verdad? Pues ahorita una chelita y con eso. Claro que si eso venimos. Eso, que se la siga pasando bonito, eh. Saludos hasta León, Guanajuato. Muchas gracias. Gracias, adiós. Pues bueno, miren, como lo ven, de Durango, de León, Guanajuato, de aquí mismo, de Jerez, Zacatecas. Y vamos a saludar acá a estos jovenazos. Pues vente por acá, compañero. Vamos a saludar acá y luego vamos a pasar de uno por uno para ver, pues cómo se la están pasando. Mira esta motocicleta. Creo que ya nos vamos a tomar una foto por acá. ¿De quién será esta moto? Creo que ya se fue la moto, pero mira, ¿eh? ¿Qué tal, qué tal, eh? Ya le echamos a jueves, está muy padre ahí el emblema muy, 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 el emblema muy mexicano por acá. Vivo, vamos a seguir pasando. Vamos a ver por acá. Aquí están los Chupiclub. Oye, ¿por qué los Chupiclub? Acá, amigo, Zacatecas. Vámonos, eh, aguas ahí con la trasera. Nos saludamos por acá, amigo. Un gusto saludarlos a ustedes, los del club de los Chupiclub de Zacatecas. ¿Cómo se sienten en este, pues, 23 aniversario de la heroica poder participar ustedes en esta concentración? Venimos participando ya desde los primeros años. Ya somos bikers de los viejos. Somos la vieja escuela. El Chupiclub, somos un club de, se hizo, el nombre nació en Mazatlán. Ah, ok. Estábamos ahí platicando varios, mi compadre Salsa Borracha, de Ciudad de México, Pichetto, que nos hizo el diseño. Somos un promedio de 6,640 a nivel internacional. Ah, wow, bastante. Y somos un club muy grande. No estamos tan reconocidos como algunos otros, pero son grupos pequeños. Nosotros ya somos ya un buen grupo. Oye, pues, como lo dices, 6,000, pues, no es algo fácil, eh, para, y más que nada internacionalmente. Sí, porque todo el mundo lo toma a los clubes aquí nacionales. Sí, nosotros estamos internacional, tenemos desde Canadá, Estados Unidos, México, que es lo más importante de donde nació todo, y de ahí te estoy hablando hasta Brasil. Guau, no, pues, mira, de hecho nos siguen muchísimas personas también de Canadá, de Brasil. Entonces, saludos a los chicos de Chupi Club. Aquí, este, pues, nuestro amigo, su nombre, por favor. Soy Rogelio Gaitán, Mr. Taz, Chupi Club, Zacatecas, Chupi Delegado, Secretario y Sargento de Armas. Ah, bueno, no, pues, muy bien, un honor, pues, estar, este, con usted pasando esta bonita experiencia. También de que ya conocimos a un club más, como usted menciona, pues, que este ya tiene de los primeros y también internacionalmente. Enhorabuena, ¿cómo se les hizo este 23 aniversario de la heroica? ¿Cómo se siente esa hermandad de motociclistas? No, no, o sea, la hermandad siempre, en cualquier momento, en cualquier punto, nos vemos, nos saludamos con gusto. La heroica, ahora la vimos más, más tranquila, menos gente, pero, pues, igual estamos aquí con todos y, más que nada, venimos a saludar hermanos de fuera, que vienen a visitarnos. Igual cuando nosotros salimos fuera, nos acompañan, más que nada, el abrazo de hermandad. Eso, muy bien, pues, muchísimas gracias, que se les siga pasando bonito y disfrutemos de este bonito clima. Bueno, aquí estamos y, como dijeron, salud drinks, compadres. Salud es, y que se suene el Chupiclú por acá. Muy bien. Gracias, amigo. Gracias. Gracias, gracias. Y, pues, bueno, así es, pues, un ejemplo de los chichos, el Chupiclú por acá ya nos comentó la iniciativa de eso. Vamos a dar un recorrido, compañero, para ver todas las motocicletas que están por acá, eh. Las motocicletas desde bien personalizadas que podemos observar que, pues, la mera verdad, un lujo, eh, un lujo. Ahí nos decían, este, los chicos de Chupiclú que, pues, ya tienen bastante tiempo y también son de manera internacional. Entonces, saludos para todos los chicos del club de Chupiclú y a también los residentes de Jerez Zacatecas que siempre bien presentes en estas actividades. Pues, ahora sí como dicen, ¿verdad? Esa hermaldad. Vamos a pasar poquito para allá para que saludar a los demás, este, clubs que nos visitan el día de hoy aquí en el bello Jerez Zacatecas. O sea, siguen llegando más, este, shoppers y, pues, bueno, vamos a pasar aquí con los chicos para saludarlos poquito. ¿Me regalan unas palabras? Bueno, hola, buenas tardes. ¿De dónde nos visitas, amigo? De la capital, Zacatecas. Perfecto. ¿Cuál es el club que están representando el día de hoy? La profecía. La profecía. Perfecto. ¿Cómo se les ha hecho este 23 aniversario de La Heroica? Ah, está tranquilo, bonito. Muy bien. Oye, ¿cómo se sienten, este, el calorcito, el clima? Si ya hicieron por ahí, este, pues, alguna, una hidratación como normalmente ustedes lo saben hacer. Justamente vamos a empezar apenas. Estamos llegando, nos fuimos a comer. Ah, perfecto. Y apenas vamos a empezarle. ¿Qué van a, qué van a, qué van a, este, a comer aparte de las tradicionales tostadas jerezanas? O unas tostis, ¿verdad? También. Unos burritos aquí de La Palma, que están muy tan buenos. Ah, genial, genial. Pues, qué padre que vengan para acá. Que se la sigan pasando bonito. Un saludo especial que quieras mandar. Eh, a todos mis carnales, que anden en moto, mucho cuidado y ahí estamos a la orden. Perfecto. ¿Acá de nuestros amigos? La profecía. La profecía y, pues, enhorabuena, que se la sigan pasando a todas. Gracias, muchas gracias. Gracias. Pues, bueno, así como los Chupi Club, aquí también los chicos de La Profecía, están por acá mandando saludos a sus equipos. Y, pues, bueno, un gusto saludarles. Acá también está el compañero. Saludos. Y, pues, bueno, así andamos el día de hoy aquí en nuestro bello Jerez Zacatecas, con este calorcito. Saludamos acá a nuestros amigos de la Policía Municipal, que también siempre aquí andan trabajando arduamente en nuestros festejos también de visitantes, este, pues, turistas. Nos visitan Durango, de Nuevo León, Guanajuato, de aquí de la capital. Y vamos a ver estos chicos que acaban de llegar por acá, este, saludarles también. Hola, amigos, ¿cómo están? Bien, bien. Antes se me asustaba. ¡Ah, ya lo asusté! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ándele, ándele. Todo bien, todo bien. ¿Cómo se lo están pasando? ¿De dónde vienen? Sí, bueno, bueno, dos, dos. Apenas vamos aterrizando. Ya vimos que apenas vienen llegando, darles la bienvenida. ¿Cómo se les ha hecho este, pues, encuentro del 23 aniversario de La Heroica? No, no, pues, chingón. Desde que empezamos de ayer allá en Zacatecas, ayer apenas nos presentamos, nos la pasamos muy bien, la verdad. Pues, años, años en esto, pero no va bien. Ahora en Jerez, qué chido que se abren las puertas para poder llegar a aterrizar aquí. Por acá, amigos, coméntanos, ¿cuál es su club y cuántos integrantes lo conforman? Mira, el motoclub se llama 69 Ovejas Negras. Estamos en 27 ciudades del país y lo conformamos como casi 400 personas, más o menos. Ahorita, al evento, cayó gente de León, de Huascalientes, nosotros de Zacatecas. ¿Lo matan? Sí. Perfecto, ¿y qué van a disfrutar aquí en nuestro bello Jerez Zacatecas? Ah, pues, queríamos tomar, pasar a misa, pero creo que no nos iban a dejar con sombrero. Ah, pues, no importa. No, 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 pues, una. Y ahorita probamos una birria muy buena, la verdad. Sí, ¿cuál? Díganos, ¿cuál, cuál? No, no sé cómo se llamaba, la verdad. La mochela, michelada. La mochela. Ah, ya ven, ya ven. Sí estamos sincronizados. Sí, 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 vamos a echar buenos traguitos. Perfecto, la gastronomía, ¿qué van a, qué les gusta comer en Jerez? Las tostaditas. Las tostadas, las típicas. Las tostadas, perfecto. Vamos a enchilarnos la jeta. O sea, está picante, no picante, ¿eh? Porque hay de dos. No, 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 que pique. Ah, bueno, picante, pues. Que pique aunque mañana sufra. Vámonos, pues. Saludos, ¿qué quieres mandar, amigos? No, pues a toda la banda biker, que no deje de seguir asistiendo a los eventos, que se deje venir a Zacatecas, aquí a Jerez, Pueblo Mágico. Perfecto, ¿por acá, amigos? Igual a toda la banda biker, que se deje venir a Zacatecas, no solo en estas fechas, sino el día que quieran llegar a Zacatecas, hay mucho que mostrar. Perfecto. Un saludo también para los de mi trabajo, que no voy a ir tampoco mañana. Ya nos dijo, ya están avisados. No voy a ir, ya. Sobraviso, no hay engaño. O sea, la merita a disfrutar, como se ve aquí, con su hermandad de los biker. Exactamente. Pues bueno, que se la sigan pasando todo, Dario, ahorita nos volvemos a saludar, ¿eh? Vale, muy bien, gracias. Gracias, amigo, bye, bye. Y pues bueno, así estos amigos de aquí de la capital zacatecana, nos mencionan también que vienen varios compañeros de diferentes partes de la República Mexicana, y pues vamos a continuar por acá, vamos a continuar, vemos también, pues, algunos paisanos que ya nos estamos viendo por acá, que ya tienen sus vacaciones, vamos a saludar acá a estos chicos. Saludcita, saludcita, ¿cómo se la están pasando? Ah, muy bien, muy a gusto aquí. Oye, aquí con este, que limita se antoja una, dos, tres, cuatro chelas, porque eso es lo que amerita. Hasta un cartón, hasta un cartón. ¿Sí, verdad? Perfecto. Amiga, ¿de dónde nos visitan? Venimos de Tlaltenango. De Tlaltenango. ¿Cómo se llama su grupo? Ruedas de Plata. Ruedas de Plata, wow, muy bonito este nombre, ¿eh? Sí. ¿Cuántos chicos lo conforman Ruedas de Plata? Aproximadamente. Unos, unos, veinte en Tlaltenango, ¿eh? Perfecto. No, pero está muy bien, ¿eh? Porque vemos que, pues, hay muchos acá en Zacatecas, otros que vienen afuera, y lo importante es eso, que como aquí en Jerez están los residentes, ahorita acá están los, ¿eh, otra vez recuérdame? Ruedas de Plata. Ruedas de Plata, ¿verdad? Ruedas de Plata, ahí nomás faltó las Ruedas de Plata. Perfecto. Un saludo especial que quieren mandar a sus compañeros, y aparte de esa deliciosa, este, michelada, ¿qué van a disfrutar aquí en Jerez Zacatecas? Ah, pues más cervecitas. Eso, muy bien. Una comida por ahí al ratito. Perfecto. La, un saludo especial que quieran mandar. No, para todos los motociclistas, un evento muy padre. Perfecto. Pues que se la sigan pasando bonito, y pues enhorabuena, que regresen con bien ahí a Tlaltenango, y que disfruten este bonito clima que el día de hoy nos regala, así que, pues, el cielo, ¿verdad? Gracias, gracias. Gracias, hasta luego, amigos. Y pues aquí un saludo a los chicos de Ruedas de Plata, gracias por estar aquí también presentes en este pueblo mágico de Jerez Zacatecas. Nosotros nos vamos a continuar, por acá, pues, está la banda, este, muy chido, ¿eh? Oye, compañero, ¿qué moto te ha gustado hasta el momento? Yo ya vi ahí una, está súper padre. A ti dime, ¿te ha gustado alguna o todavía queremos que vayamos a ver más? Pues hay que seguirle dando a ver más. Eso, muy bien. Hay que seguirle dando. Pues vamos, si quieres, para acá, para ver qué tal la banda, que el día de hoy está aquí, este, banda La Noria de Jerez Zacatecas, y pues disfrutando también aquí con esta musiquita, ¿verdad? Posteriormente, pues, va a estar el DJ. Vemos acá a estas chicas. Pues, a ver, vamos a preguntarles. Amiga, súbase a la moto para que yo le tome la foto. Ándele, ándele. No pasa nada. Gracias. ¿Todos nos visitas, amiga? Yo vengo de Kansas City. Ah, perfecto. Oye, y pues qué bueno que vengan por acá. ¿Qué extrañaban de nuestro bello Jerez? No, pues, el ambiente más que nada. El ambiente. La gente. Muy bien. Un saludo especial. También se vale en inglés porque nos ven por allá también en la Unión Americana. No, yo sí soy de aquí. Ah, bueno, ya ves. Bueno, no importa, amiga. Un saludo para tu familia, tus amigos, ¿para quién? No, pues, para mis papás más que nada. Para tus papás, perfecto. Oye, dile aquí, es tu amiga. Es mi hermana. Es mi hermana. Bueno, su hermana. Dile que se anime y al cabo no pasa nada. No, bueno, una foto. Vamos a pasaditas. Bueno, pues, que se la sigan pasando bonito y que disfruten. Muchísimas gracias. Hasta luego, chicas. Bye, bye. Pues, bueno, le gustó aquí irme a moto. Le digo, vénganse para que te tome una fotito. La mera verdad, una chulada de motos. Vimos otra vez que, pues, les está agradando. Ya, obviamente, es como los vehículos, ¿verdad? Esta moto se ve muy, muy personalizable. Vamos a saludar aquí a los chicos, los Bad Boys. Y vamos a ver qué tal. Hola, chicos. Saludita, saludita. ¿Cómo se la están pasando aquí en Villa de Zacatecas? Pues, bien. Perfecto. A gusto. A gusto. Oye, ¿no saben de quién es esta moto por ahí que está? ¿Está? Sí. No, no me voy a decirle la verdad. Está muy padre, ¿verdad? Sí, está bonita. Chicos, ustedes, coméntenos, ¿de dónde son los Bad Boys? Son de aquí, de Jerez. De aquí. Sí, son de aquí. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, conocemos acá a otros chicos. ¿Cuántos los conforman hasta el momento? ¿Cuánto es de equipo? Es somos como siete, ocho. Es que hay gente de aquí de Jerez y de Buenavista. Ah, claro. Sí, nos comentaban otros compañeros que a veces están como los locales y luego otros, este, no sé, en México, diferentes partes de la República Mexicana. Sí, le llaman, les llaman capítulos. Ah, ok, ok. Sí, son capítulos diferentes en cada ciudad o estado, como sea. Entonces, eso, pero sí hay motoclubs que son nacionales, incluso, que en cada estado tienen un grupo de motoclub. Perfecto. Oye, no, pues un gusto, este, conocerlos. Aquí los chicos, los Bad Boys, jerezanos también. Y poniendo el ejemplo en estos, este, pues concentraciones y, pues, más que nada ahora que tiene hasta manteles, de manteles largos, la Heroica. La Heroica. Ah, sí, ya, ya nos ha tocado ver, creo que también en la Jerezada hacen muestras de bebida, de cerveza artesanal, ¿no? Sí, pues es que, es que, pues, se da una prueba de la cultura jerezana para los motociclistas que vienen de lejos. Ah, perfecto. Entonces, pues, sí, nos ha tocado esos eventos en la Jerezada. Amigo, un saludo especial que quieras mandar. No, pues, a todos los bikers que se vengan, que no tengan miedo, que aquí en Jerez está bonito y parece que somos poquitos los bikers de aquí, pero... Pues ya vimos que vienen más números, ¿eh? Sí, sí. ¡Ay, padre! Oye, ¿dónde tienen sus motos aquí? Con sus motos por acá. Ah, están allá regadas, sí. Bueno, como si estábamos a pasar un recorrido. Amigo, venga para acá, que mande un saludo. Saludotes para todos los bikers, que se vengan un ratito aquí a Jerez a pasar a gustote, ánimo. Eso, muy bien, de nuestro amigo. Clavio Salazar. Clavio Salazar, un gusto. De Bad Boys. Perfecto. Y por acá, nuestro amigo... Edgar Montes. Edgar Montes. Muchas gracias por sus palabras, que se las siguen pasando bonito. Sí. Gracias. Hasta luego. Bueno, gracias por las palabras acá de los chicos, los Bad Boys. Y, pues, vamos a seguir disfrutando de, pues, de este, pues, ahora aquí desfile prácticamente, porque están en hilerita estas motos súper padrísimas. Vemos que sigue llegando la racita de los bikers y, pues, lo principal es que el día de hoy no está haciendo tanto calor. Ya próximamente yo pienso que nos va a llegar otra vez la lluvecita. Ahí se están acomodando las nubes. Entonces, les platicaba que el día de ayer estuvo muy padre la tarde noche porque llegó la lluvecita con ganas, con ganas. Y la capital, pues, solamente estuvo nublado. Y el día de hoy, pues, bueno, este, no es la excepción. Está nubladito, pero yo pienso que más al rato, pues, se viene la lluvecita aquí en nuestro bello Jerez, Zacatecas. Saludamos a la gente que nos ve de la Unión Americana. Saludamos también a todas esas personas que nos siguen a través de YouTube. Saludos para todos ellos. Estén pendientes de nuestros próximos live para saludarles. Estén pendientes también de los siguientes videos. No se los olvide suscribirse y también, pues, mandar sus saludos y comentarios. Que, pues, siempre estamos aquí, vienen al pendiente para, este, difundir todas las actividades culturales y también, este, deportivas. Como el día de hoy, este hermoso deporte de motociclistas. Continuamos con este recorrido porque, pues, miren, todavía, este, hay bastantes motos. Estamos por la parte de atrás, pero, pues, vamos a seguir saludando. Aquí vienen también las chicas acá con sus bellas, este, motos por acá, sus vehículos. Acá viene otro compañero que, pues, ya van, ya van casi de salida. Ahorita les vamos a saludar antes de que se vayan, eh. Vamos a saludarlos por acá. Amigo, buenas tardes. Antes de que te nos retires, ¿de dónde nos visitas? De Durango. De Durango. ¿Qué tal la ruta les pareció este año? No, muy bien. Estaba bien la carretera. Perfecto. Y el evento, no se diga. Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de este 23 aniversario de La Heroica? El que estar con todos los carnales, toda la gente, de todos lados. Perfecto. ¿En la gastronomía y lo que te gustó de aquí en Jerez Zacatecas? La comida, excelente. Sí. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué comiste? Comiditaquitos y tostadas de no sé qué, pero están muy buenas. De aquí, de acá, de nuestro amigo Pili. No, unos que están aquí por la pasadita. Ah, bueno, pues ahí, ahí están. Muy buenos. Oye, ¿y la bebida qué tal? Igual, brillotas. Sí, rico. ¿Y ya vas de regreso? Ahorita ya la vamos a pegar de regreso. Perfecto. Pues bien, con bien y enhorabuena. Y nos vemos el próximo año. Salve. Muchas gracias. Sí. Salve. Buen viaje. Saludos de nuestro amigo. Leobardo. Leobardo. Legionarios. 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 Pues gracias y un saludo a todos los legionarios de aquí, nuestro amigo Leonardo. Gracias, amigo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Feliz viaje. Y, pues bueno, ahí va, ahí está Durango. Vamos a ver por acá. Un saludo, amigo, antes de que se me vaya. Dígame. Un saludo especial que quieran mandar. Saludo a todos mis amigos en Durango. Eso. Que se la siga pasando bonito. Muchas gracias. ¿Cómo se la pasó este año aquí en Zacatecas y Jerez? Excelente. Zacatecas. Muy buenos enfeitiones. Perfecto. Muchas gracias. A ustedes. Buen viaje. Gracias. Gracias. Y, pues ya va para allá estos chicos de Durango. Vamos a saludarles. Un saludo especial que quieran mandar, amigo. ¿Un saludo especial que quieran mandar? Ah, pues en especial a todos los bikers que nos visitaron. Yo soy de aquí, de Jerez a Caldejas. Muy bien. ¿De qué club ves, amigo? Bien. ¿De qué club son? Somos el club de halcones. Halcones. Perfecto. Pues que se la sigan pasando bien. No nos despedimos y aquí nos seguimos viendo. Un saludo, amigo. ¿Quieres mandar? No. Perfecto. Gracias, amigo. Hasta luego. Y saludos a todos los chicos del Club de Halcones de Zacatecas. Y, pues así sigue el ambientecito. Ya un ratito más está ahí el escenario para disfrutar. Van a disfrutar lo del DJ. Y, pues, un ambiente más. Vamos a saludar aquí a estas chicas que están por acá. Amigas, no se vayan. Un saludo que quieran mandar y a qué club pertenece. O simplemente son aficionadas. No pasa nada. No sé qué. Un saludo especial. Un saludo que quieran mandar. Que estén un plazo presentando. No, pues un saludo a todos los bikers que andamos aquí ahorita en Jerez. Perfecto. ¿Qué club son ustedes? Somos independientes, nada más. Perfecto. ¿Tienen algún nombre? No, de hecho no. ¿O vienen solamente a disfrutar? A disfrutar, nada más. Un saludo especial, amiga. A tu familia, a tus amigos. ¿Cómo te la pasaste en esta ruta? Pues muy padre. Perfecto. Sí, son experiencias que hay que vivir. Eso. Muy bien. Y lo padre es eso de que, como dicen sus compañeros motociclistas, alguna duda o algo, ahí se vale. Algún consejito o también otro bendito, se vale. Entonces, que se la sigan pasando bonito y muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Dale, gracias. Hasta luego. Saludos. Y pues bueno, así es que, hola, así es que un saludo por acá. Pues bueno, compañero, creo que ya hacía hambre. Vamos a ver qué tal las tostadas de aquí, de nuestro bello Jerez Zacatecas. ¿Y qué les está pareciendo estas tostadas? Está padre esta moto, ¿eh? Oye, yo pienso que esta es la de Batman, ¿no? Si le trajeron uno de los vehículos de Batman. Pues la verdad sí, me parece mucho. Sí, ¿verdad? Ahí, míralo. De tres ruedas, ¿eh? Bien cómodo por acá. Pues qué padre, qué padre. Y vamos a preguntar de dónde nos visitan por acá. Y pues vamos a seguir pasando. Vamos a ver acá qué les parecen las tostadas. Miramos a ver por acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Qué tal las tostadas? Muy ricas. Todo bien, muy bien. ¿Cuál les gustó? ¿La picante, no picante? La que pica. Eso. Ya es la segunda persona que dice, yo vengo a chilarme aquí en Jerez Zacatecas. Ah, huevo. Así es. Pruebas una, son como las abritas. Y no. No te puedes comer solo una. Eso. Perfecto. Acá, amigo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nos visitas? Yo soy de aquí en Jerez. Perfecto. ¿Qué tal las tostadas? Sí, buenas. Pues así con ellas. Eso. ¿La bebida, qué tal? Muy rico, mira. Estamos pasándola bien. Eso. Un saludo especial. A toda la familia, a todos los bikers, de todos lados que nos acompañan aquí a Jerez. ¿De parte de? De José Conejo, para servirles. Eso, gracias, José. Aquí un saludo especial. Un saludo a toda la banda biker. De parte de nuestro amigo. José Manuel Castro. Y de los, que es, Barradas Biker. Barradas Biker. Barradas Biker. Eso, muy bien, amigo. Un gusto conocerlos. Un saludo a los toros de Aubero. A los toros de Montescobedo, Zacatecas. Aprovechito. Y pues que saludo aquí a los toros de Zacatecas. Ahí está, toros de Zacatecas. Ahí está. Gracias, de Montescobedo. Gracias, gracias. Sí, pues vamos a ver por acá, eh. Vamos a ver, este, acá los chicos. Ya los agarre con las manos en las tostadas. Ay, nada, Dios, gorro. ¿De dónde nos visiten, amigo? Ay, aquí es Latenango. Latenango, por acá, aprovechito. Gracias. Y aquí de Colotlán, Jalisco. De Colotlán. Pues provechito, porque luego con eso no se enfría, pero sí se aguada un poquito. Sí, muchas gracias. Así que, provechito. Es de tostada ahogada. Ándale, bien, con la nueva tostada ahogada. Pues miren, así disfruten nuestros jerezanos y nuestros amigos aquí de Latenango, ¿verdad? Sí, Latenango, Zacatecas. Perfecto, que se la sigan pasando bonito y gracias. Sí, gracias. Y pues acá, saludos a su mamá. Y pues bueno, aquí están las dicas de Zacatecas. Ahí te va el micro, amigo. Oye, coméntanos, aquí tostadas, Serafín, ¿cuántas tostadas llevas hervidas y qué tipo de salsa es? Porque dicen que sí pica, ¿eh? Son regaladas, señorita. Sí, bueno, que nos diga cuántas tostadas llevan. Pues ya se perdió la cuenta cuántas llevan, ¿no? Pero es de la salsa picante. De la picante. Oye, pues con razón. Pues bueno, yo voy a comer una salsita, este, bueno, tostada de la salsa picante. Porque si no, pues nos van a regañar. Y miren, ya perdieron la cuenta. Ahí está la salsita, este, picante. Está bien brava. Y, pues lo importante ahora sí que, que vamos a ponerle el limoncito, ¿eh? Ahí está. Vénganse, son regaladas. Así que, pues, qué mejor, ¿verdad? Van a saber cómo se ve bien. Y ya casi se acaban, ¿eh? Pues ahí está, vénganse para acá y provechito. Bien, listosa. Y sí pica, ¿eh? También va a verlo para acá. Pruébala y nos dice si pica o no pica. Míralo, yo no lo voy a decir, ¿eh? Porque sí está, sí está sabrosa. Ahora vamos a creer la morrida por acá. Sí pica. Sí pica, ¿eh? Sí pica, pero sabroso, ¿verdad? Pica ese de que quiero más, quiero más. Sí, exactamente. Pues bueno, provechito, damos unas visitas, amigo. De Tlatanango. Tlatanango. Saludos a todo su equipo de Tlatanango de Baker. Sí, muy bien. Gracias, amigo. Adiós. Sí, pues mire, acá la chica. Oye. Ay. Ay, como... Aquí ya mi amiga, ahora sí es mi amiga, porque trae una leyenda en su cachucha. Esos de Panteón Rococo, saludotes, ¿eh? Oye, ¿en qué concierto fuiste, amiga? Porque yo conmigo me lo perdí. Río Grande. Fue un evento biker hace como unos cuatro años. No, gigantesco. Fue cuando empecé. Híjole, me lo perdí porque aquí vino en Jerez prácticamente hace dos años y estuvo con todos los chicos de Panteón Rococo, ¿eh? Correcto. Pues bueno, amiga, ¿de dónde nos visitas? Tlatanango, Jalisco. Ok, provechito. ¿Y qué tal la sueltita? La picosa. La picosa. Le dije a mi amigo, le digo, oye, hoy le hicieron enojar. Excelente. Sí, a veces echarle la culpa a él, ¿eh? Porque hoy le hicieron enojar. Muchas gracias y saludos a Jeff. Perfecto, saludos, amiga. Bye, gracias. Pues ahí está la salsita, ¿eh? Y pues ahorita regresamos acá, aprovechando acá nuestro amigo Richard. Y pues bueno, esperamos. Esperamos. Pues bueno, vamos a, si quieres, compañero, a grabar poquito de la banda mientras me termino aquí la tostadita. ¿Te puedes cargar? Sí, bailando, 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 bonito, muchacha. ¿Qué tal la sueltita? ¿Qué tal la sueltita? ¿Qué tal la sueltita? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 Estoy muy contenta, aquí vengo proprio a andar divirtiéndome de aquí, de toda la banda, las tamboras... Todo, caminando aquí en el bello Jerez-Zacatecas. ¡Hola, vamos a visitar! de Zacatecas maravillosa un saludo para el presidente se discutió mi respeto es con este evento está en fomento el turismo zacatecano como nosotros zacatecanos estamos aumentando todo el turismo agradecido con los que nos acompañan a todos los que nos visitaron gracias, Zacatecas necesita esto somos de Zacatecas y un grupo de Moto Chirimoya Club nos acabamos de unir apenas en nuestra primera rodada como nuevo club y super bien, le estamos rompiendo estamos ahorita felices la verdad claro que si la salsa la salsa jerezana mi respeto muchas gracias muchas gracias igualmente muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a toda la gente a toda la gente de Zacatecas y pues continúe que sea mi mujer y pues continúe continúan esta bonita música van a los de la noria aquí están los chicos de ruedas de plata por acá disfrutando y pues también vamos a saludar aquí a esta gente que también le gusta la rodada vamos a pasar muy buenas tardes amigos un saludo que quieran mandar especial para todos sus hermanos de los bikers un saludo para todos nuestros clubes del país eso muy bien ustedes son de aquí o donde nos visitan de Tlaltenango Zacatecas Tlaltenango ah muy bien felicitarlos porque hoy viene muchísima participación de aquí nuestros hermanos de Tlaltenango que bueno que se la estén pasando bonito claro que si que probaron ya aparte de las deliciosas tostadas el menudo el menudo se van al mercado ah que padre los famosos burritos de las palmas también bien ricos eso era muy rico que pidió especial platillo el especial el especial nos lo recomendaron y la verdad está muy bueno la birria en su punto las tostadas aunque muchos parecen que son insípidas pero la salsa es única quedamos con el picorcito en la boca verdad era lo que estábamos comentando y el picorcito estar aquí con ustedes no pues muchas gracias esperemos que no sea la primera vez y que se la sigan pasando bien muchas gracias ah perfecto muy bien entonces pues ya saben esta ruta de pues de gastronomía y ambiente claro que si perfecto saludo especial que quieras mandar saludo especial para Atlantenango para las familias Anaya y para todos los clubes de bikers eso muy bien nuestros amigos nosotros somos los stars apenas estamos empezando a formar el grupo pero somos el grupo stars enhorabuena habíamos unos amigos que venían por allá que también es su primera rodada y quedaron encantados así es pues ustedes igual enhorabuena con los chicos estar enhorabuena gracias y pues como ves compañero este así el ambientecito así en nuestro bello Jerez Zacatecas la gente se sigue divirtiendo la gente este pues continúa disfrutando este bonito encuentro aquí en nuestro bello Jerez Zacatecas y ahorita pues vamos a continuar con más actividades vamos a pasar con estos chicos compañeros para ver de dónde nos visitan también por acá hola caballeros muy buenas tardes me permiten este saludarles y de dónde nos visitan y cómo se las están pasando bueno yo soy de Pino Zacatecas bienvenido también el otro pueblo mágico de Zacatecas otro de los pueblos mágicos correcto cómo se la está pasando en lo que es este 23 aniversario de la heroica nos la pasamos muy padre en el evento y con esta rodada para celebrar la heroica pues también y luego que nos recibieron a todos aquí en el pueblo mágico de Jerez Zacatecas cómo los recibieron cuéntenos de Agasajo todo perfecto qué les gustó las tostadas la música cómo se las sigue pasando en síntesis el evento el pueblo todo está de lujo claro que sí acá amigo un saludo especial a sus compañeros beckers sí a un compadre que se llama Alejandro eso ahora no me pudo acompañar pero siempre andamos juntos qué bueno qué bueno y pues ahí el saludo para el compadre por acá un saludo compadre ahí está aquí estamos para rodar eso gracias saludo especial que quiera mandar claro que sí a mis amigos de Tiro Largo es mi motoclub Tiro Largo les mando un fuerte abrazo que en esta ocasión no me pudieron acompañar me vine yo solo pero siempre encuentra unos buenos amigos con los hermanos de los padres siempre se encuentran nuevos amigos eso también y aquí estamos festejando el gusto de rodar la pasión del arroz ruedas pues bueno que se la sigan pasando bonito y el clima pues está agradable mucho muy agradable bueno gracias y sobre todo el calor humano eso eso es lo bonito que se siente a veces con esa bonita energía y esa hospitalidad gracias gracias bonito estar gracias hasta luego y pues saludos aquí a nuestra gentecita de Pinos Zacatecas que el día de hoy pues también nos visita por acá aquí lo encuentro en YouTube y pues bueno así este ambientecito y pues qué mejor la mera verdad este pues ahora sí que las palabras mismas de de los que duedan de los chicos los motociclistas cómo se les hizo la ruta cómo se la pasaron cómo lo recibieron eso es muy importante hasta ahorita nos están pues diciendo con sus propias palabras que se sintieron muy hospitalarios aquí en el pueblo mágico de Jerez Zacatecas en Zacatecas también saludos a toda la gente también de Pinos Zacatecas otro pueblo mágico y también el nuevo pueblo mágico de Villanueva Zacatecas y por toda esa gente también que nos visita la Unión Americana que se la sigan pasando bonito vamos a dar un recorrido y posteriormente vamos a continuar con más sorpresas no se les olvide suscribirse a través de las plataformas de En Conecte Jerez y a Youtube eso nos ayudaría bastante para seguirles llevando estos bonitos videos estas bonitas transmisiones y lo principal estar conectados con las personas de la Unión Americana y a su vez pues ver cómo se encuentra su bello pueblo Jerez Zacatecas y a su vez todas estas actividades que pues el día de hoy este 23 aniversario de los chicos de la heroica felicitarlos y que pues como este 23 pues llegan más vamos a saludar aquí a nuestros amigos este paisanos por acá a ver qué tal se la están pasando muy buenas tardes cómo se la están pasando aquí en Jerez Zacatecas si vienen de visita o son aquí viviendo de Jerez somos de aquí de Jerez muy bien de alguna pues un lugar de aquí de Lozaro de Lozaro ah mire es que yo dije esos chapones esos jóvenes guapos son de Lozaro gracias bueno cómo se la están pasando bien aquí estamos de vacaciones muy bien salud especial a la familia pues queremos un saludo a mis hijos a Glen Rose Texas hasta allá a mis hijos que aquí andamos bien muy bien y que sigan disfrutando sus vacaciones un saludo especial igual para ellos para mis hermanos que están en Texas muy bien aquí de ahora sí queden los orgullosamente jerezanos de aquí de Lozaro Jerez Zacatecas gracias que se la sigan pasando bonito gracias hasta luego joven y pues así seguimos con nuestros queridos este paisanos aquí gente aquí de los de Lozaro Jerez Zacatecas y pues vamos a continuar pasando aquí va a salir el video en YouTube y pues continuamos continuamos saludándoles por acá vamos a continuar porque pues siguen llegando más chicos este eh eh bakers aquí también vienen por acá este jóvenes chicas las chicas el día de hoy están un poquito tímidas pero no pasa nada no pasa nada ojalá y ya la próxima un ratito más ahí nos mandan un poquito más de saludos a todos los ojos ¿verdad? y pues mira el tamborazo por aquí a los compañeros a los amigos también y pues saludamos por acá a nuestros paisanos también que nos visitan vamos a saludarles ¿de dónde nos visitan? el cargadero el cargadero saludos a nuestra gente del cargadero y que se la sigan pasando bonita en las situaciones ¿eh? nadie sabe que eres muchas gracias saludos especiales amiga para la familia saludos especiales para su familia saludos especiales para tu familia saludos a mi familia Vera saludos y que se la sigan pasando de maravilla nosotros bueno continuamos aquí con este recorrido y pues obviamente disfrutando de este domingo un dominguito familiar un domingo este pues de muchos muchos de diversión aquí con nuestros visitantes ahorita no hemos contado cuántos visitantes este de los motociclistas hay pero pero son bastantes también la verdad allá van las chicas también de estos bikin y pues bueno vamos a continuar por acá compañeros y pues también a la gente mira aquí nuestro buen amigo de los bikin también llevan el sombrero el sombrero y pues bueno vamos a saludar aquí a la a la gentecita de los bikin híjole yo pienso que aparte del sol compañero ya va a llegar la lluviecita ya me cayeron unas gotitas aquí este de lluvia y yo siento que va a venir con ganas un ratito más la lluvia y pues que lo bueno es eso que la lluvia pues es de bendiciones de muchas bendiciones es la lluviecita entonces pues es lo importante vamos a saludar aquí a la gente que está disfrutando la nievecita buenas tardes de donde nos visitan y que tal la nieve buenas tardes del estado de México del estado de México todo muy sabroso pues que bueno que se vinieron aquí a disfrutar la nieve de aquí de la ermita de Guadalupe y lo más importante esta chulada de belleza de aquí del jardín que con esta lluviecita está súper a gusto claro que sí muy rico aquí el clima también que bueno y que sigan disfrutando vienen de vacaciones así es perfecto un saludo especial que quieran mandar a toda esa gente de México a su familia a sus amigos a sus compañeros de trabajo un saludo a todos y que nos visiten también por acá porque hace falta conocer así es lo que nosotros decíamos que Villanueva aquí es un municipio de Zacatecas ya es pueblo mágico y así como Villanueva nos visita también nosotros vamos a visitar Villanueva entonces viceversa así como ustedes vienen para acá nosotros no hace falta también ir para allá claro también tenemos muchas cosas bonitas en el estado de México yo he probado por allá los flacoyos y una delicia los flacoyos hay una ricura en cada esquina bueno no en cada esquina pero casi como tres o cuatro cuadras están puestos de flacoyos y muy rico la mera verdad así es aparte de ello los jugos la carne qué es lo que más también se disfruta en México para cuando vayamos para allá qué nos recomiendas allá son exactamente todo eso los sopes los sopes que son muy ricos en el estado de México y barbacoa la barbacoa es cierto la virgen por allá pues bueno muchas gracias que sigan disfrutando y pues que se la sigan pasando bonito gracias hasta luego y pues saluditos aquí a nuestra bella gente del estado de México que el día de hoy pues está aquí en nuestro bello Jerez Zacatecas gracias gracias y pues cómo ves viene mucha gentecita el clima está súper padre nosotros traíamos este sombrero ya no lo quitamos porque pues ya no hizo falta ya no hizo falta porque el ambiente está a gusto así como el día de hoy compañero nos gustaría que todos los días estuviera aquí en nuestro bello Jerez Zacatecas saludándoles y lo principal es o sea disfrutar de lo que es Jerez Jerez Alegría Jerez Escultura y Jerez Escastronomía saludos aquí a nuestro amigo y jerezano de Tetillas Lidio Pinedo saludos cómo se encuentra hoy pues aquí andamos bien felices y muy contentos porque principalmente porque estamos aquí oyendo la música y descansando en este hermoso jardín oiga en puro Jerezito y también estamos muy contentos porque ya nos está empezando a llover ojalá ellos quiera y quita y sea el principio y ya nos lleva bastante para estar todos emparejados y más contentos así es y por lo principal es eso de que la lluvia aquí hace falta porque hay muchísimo este campo que requiere la cultivación sí así es ya le digo y no pues aquí tenemos el privilegio primeramente de ser jerezanos ya que aquí con nosotros se usa mucho nuestra bonita tradición ya ves se viene al jardín y hay muchas músicas norteñas temporazos bandas todo y pues para nosotros es un privilegio porque vinimos ahora sí que a darle el alimento al alma eso para agarrar energía para la semana exacto y luego aparte estoy muy contento porque estoy con mis primos hermanos no no pues enhorabuena él es mi primo mi primo aguriliano que también es mi compañero de aquí de tetillas y mi prima hermana Vidal Pinedo que viene a visitarnos de las vegas ando de vacaciones muy bien entonces estoy muy contento aquí ahorita nos echamos una nieve y no pues aquí estamos bien felices bien a gusto sí acá también hay gente de México decía viene a gusto Jerez disfrutando la nieve de la arribita de Guadalupe cada domingo perdón cada domingo miramos placas de diferentes lados y nada mucho gusto que la gente siempre hay buenos comentarios de nuestro jardín de nuestra tradición porque dicen que no en todos los estados se usa igual que aquí en Jerez aquí en Jerez es muy tradicional las tamboras las músicas verdad y muchísima gente nos visita que bueno que bonito nos tenemos orgullosos y que siga así como el ambiente de hoy todos los días verdad porque hace falta esa alegría para el alma esa alegría para pues ahora sí que el comercio local y lo más importante sus familias la unidad un saludo especial que quieran mandar ustedes aprovechando las cámaras de Inconecte bueno pues un saludo por allá para todos los que nos estén mirando y pues aquí estamos aquí descansando un ratito bajo estos arbolitos porque estaba haciendo calorcito y pues un saludo para todos los que nos vienen por allí eso por acá amiga un saludo para todos aquí de Jerez venimos a visitarnos y un saludo para todas las Vegas de Bada eso muy bien y que se la sigan pasando bonito muchas gracias muchísimas gracias enhorabuena ha sido un privilegio y un gusto saludar a toda la gente que principalmente que nos está mirando a través de diferentes plataformas ahorita que se usa todo esto da muchísimas gracias y un saludo muy despedidamente para ustedes que estén bien y muchas gracias y aquí a su bella familia gracias se la sigan pasando bonito y pues bueno así continuamos continuamos con este bonito recorrido por acá vamos a seguir pasando y pues bueno saludarles gracias muchas gracias gracias y pues vamos a seguir miren los pequeñines también el día de hoy se vinieron a divertir oye compañero yo pienso que vamos a hacer una pausa y ahorita un poquito más regresamos pero sin antes este agradecer a todas las personas que están conectadas que estuvieron conectadas que también mandaron sus saludos todos estos saludos que llegan aquí a través de las cámaras de En Conecte Jerez el día de mañana este los vamos a saludar personalmente no se pierdan la transmisión a través la transmisión a través de las cámaras de En Conecte mañana a partir de las 8 de la noche vía YouTube y vía Facebook entonces los invitamos a que por favor compartan esta transmisión denle like y también suscríbanse por favor a las plataformas de En Conecte Jerez porque pues nos ayudaría bastante para seguir creciendo y a su vez llevarles este tipo de contenido de calidad y pues con todo el cariño del mundo y pues agradecerles les saluda este su amiga y compañera de En Conecte Jerez gracias gracias por estar siempre presentes y también aquí mi compañero Javier y también acá nuestro compañero este Junior muchísimas gracias gracias y pues nosotros un momentito más continuamos con más actividades gracias gracias gracias